¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, votos a favor del PSOE, Coalición Canaria y el voto en contra de la Alternativa Ciudadana. Bien, señora Secretaria, pasamos al punto número uno. El expediente de concertación del préstamo ICO para corporaciones locales fue dictaminado en la Comisión Informativa de Hacienda y Transportes del 16 de noviembre del 2011. En la misma se dio cuenta el informe emitido por el señor Interventor de fecha 7 de noviembre del 2011 y del señor Tesolero, fechado el día 14 de noviembre del 2011, lo cual ha sido a disposición de los señores concejales, así como a la relación de factura que pretenden incluir en esta operación. Intervino el señor Interventor exponiendo en qué consistía la línea ICO manifestando que se han hecho dos listados, una de las facturas extra presupuestarias y otra de los gastos que sí estaban contabilizados en Tesorería. El importe máximo que se puede reconocer según la orden o el Real Decreto Ley son 2.579.740,57 euros. La cuantía que pretende solicitar el Ayuntamiento de Arrecife es inferior, es 2.300.000 euros aproximadamente, porque habían otros pagos que han presentado incidencias, como ha informado el señor Interventor. Interventor explicó asimismo cómo funcionaba la línea ICO, vía telemática, luego hay que pedir o suscribir la operación a través de una entidad financiera, cree que aunque no estuviese contemplado en el Real Decreto, había que decidir también en este pleno de hoy con qué entidad financiera se iba a realizar la operación, era un préstamo de naturaleza híbrido, a medias entre un largo y un corto plazo, afectaba al presupuesto y conlleva una modificación presupuestaria, dado que esto es al igual que el préstamo de legislatura que no estaba previsto. El expediente se completa con el informe, como digo, del señor Interventor de Fondos, del 7 de noviembre, que es favorable, y el del tesorero que concluye diciendo que se había respetado la prelación de pago. Tras distintas intervenciones de los señores concejales presentes en la Comisión de Hacienda, en la aplicación del voto ponderado por 13 votos a favor correspondientes a los concejales del Partido Popular y PSOE y 11 abstenciones del PIL, Coalición y Alternativa Ciudadana, se propone al pleno que acuerde aprobar la concertación de los préstamos ICO para corporaciones locales, cuyo expediente está a disposición y ha estado los señores concejales. Como todos los puntos en realidad se van a resumir en uno, nosotros nos reservamos para el último punto y hacemos los alegatos que tiramos. Bien, gracias. ¿Colección Canaria? No, Coalición Canaria, seguramente no va a hablar. No, Coalición Canaria. Señor Fajardo, los plenos los dirijo yo. Los dirijo yo, señor Fajardo. ¿Coalición Canaria va a intervenir? ¿Va a intervenir Coalición Canaria? Bien. ¿Va a intervenir Coalición Canaria? Señor Fajardo, ¿va a intervenir Coalición Canaria? ¿Va a intervenir Coalición Canaria? Eso sí es ser desagradable, señor Fajardo. Eso es ser faltón y ser irrespetuoso. No lo he sido nunca como usted en este momento, usted lo ha sido muchas veces. Vamos a ver. Bueno, nosotros pues también vamos a reservarnos para el último punto, como dice... Bien. Vamos a votar el punto segundo, acuerdo que proceda sobre concertación de préstamos y con presiones locales. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, se aprueba con el voto del Partido Popular y del Partido Socialista. Las abstenciones de Coalición y Alternativa Ciudadana. Perdón, no nos da opción a diferenciar a abstención y en contra. ¿Votar sí en contra? Es que cuando levantamos estamos bajando nosotros. Le pido disculpas, doña Blanca, pensé que se habían extenido. En contra, no. Votamos con los votos en contra de Alternativa Ciudadana. Gracias. Punto tercero. Aprobación si procede del expediente número 2 de reconocimiento de crédito. Señora Secretaria. Bien. También fue dictaminado este expediente, el número 2 de reconocimiento de crédito, en la misma Comisión Informativa de Hacienda, del 16 de noviembre. Se dio en la misma cuenta del expediente formado por la intervención municipal de un reconocimiento de crédito. El expediente es el número 2 del 2011, que se pretende realizar por un importe de 826.410,37 euros. Se examina el informe emitido por el señor interventor de fecha 12 de noviembre del 2011, así como el listado de facturas que se incluyen. Explica al señor interventor que para poder incluir en el crédito ICO los gastos de 2010 son facturas extra presupuestarias. Es requisito previo que sean reconocidas. Asciende el total a 826.410,37 euros. Tras esta intervención en aplicación del voto ponderado por 13 votos a favor del Partido Popular y del PSOE y 11 abstenciones del PIL, Coalición Canaria Alternativa Ciudadana, 25 de mayo. Se propone al Pleno que acuerde aprobar el expediente de reconocimiento de créditos número 2 barra 2011 por un importe total de 826.410,37 euros. Procedemos como en el punto anterior. Votos a favor de la... Acuerdo si procede el expediente número 2 de reconocimiento de créditos. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Bien. Se aprueba con los votos de... Partido Popular, Partido Socialista. El voto en contra de alternativa. Y abstención de Coalición Canaria. Pasamos al punto número 3. Aprobación si procede el expediente de concesión de suplemento de créditos. Bien. El expediente fue dictaminado en la Comisión de Hacienda 16 de noviembre. Se dio cuenta de la propuesta presentada por el señor concejal delegado de Hacienda de 12 de noviembre del 2011. Así como del informe emitido por el interventor de fecha 12 de noviembre del 2011 en relación con la modificación de los presupuestos municipales mediante la concesión del suplemento de créditos. El señor interventor explicó en la misma que las operaciones que se habían traído a esta Comisión Informativa no estaban previstas en el presupuesto. Y como se pretende reconocer aproximadamente unos 800.000 euros para la línea ICO y la concertación del préstimo de legislatura de 2,6 millones, hay que suplementar esa partida denominada reconocimiento de deuda que ya existía y suplementar en cuantía, en la cantidad de 3.212.160 con 37 céntimos de euro. Continúa exponiendo el mismo que este expediente debe tramitarse igual que la aprobación de los presupuestos con su correspondiente información pública. Tras esta intervención explicando en qué consiste el suplemento de créditos en aplicación del voto ponderado por 13 votos a favor del Partido Popular y del PSOE y las 11 atenciones de los concejales representantes del Partido Independiente de Lanzarote, Coalición Canaria y Alternativa Ciudadana 25 de mayo, se propone al Pleno que acuerde la modificación de los presupuestos municipales mediante la concesión del suplemento de crédito por importe de 3.212.160 con 37 céntimos de euro. Pues bien, procedemos también a la votación del punto cuarto. Aprobación si procede el expediente de concesión del suplemento de crédito. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, se aprueba con los votos del Partido Popular, Partido Socialista, abstención de coalición y voto en contra de Alternativa Ciudadana. Punto quinto, acuerdo que proceda sobre concesión del préstamo de legislatura. Señora Secretaria. Este expediente también fue dictaminado y visto en la misma Comisión Informativa 16 de noviembre. Intervino el señor interventor manifestando que junto con el crédito ICO para el préstamo de legislatura, este préstamo viene regulado en el artículo 177.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. No puede ser superior al 5% los ingresos corrientes, debe ser devuelto antes de la constitución de la nueva legislatura, y da datos y cifras, o dio datos y cifras, explicando los presupuestos de Arrecife y la suma de la carga financiera. La ley exige para este acuerdo mayoría absoluta, es decir, el voto favorable de al menos 13 de los señores concejales presentes. Se ha contestado a la entidad financiera BBVA, tras pedir oferta a las demás de la plaza, ofrece esa entidad financiera dos operaciones y explica en qué consiste. Por un lado, financia con fondos del BBVA, 340.821,43, y por otro lado con fondos ICO, 2.044.928,57. Las condiciones que oferta dicha entidad bancaria están en el mismo expediente que se detalla en un anexo que los señores concejales conocen. Tras esta intervención en aplicación del voto ponderado, votan a favor 13 concejales, los representados por el Partido Popular y PSOE, y 11 abstenciones del PIL, Coalición Canaria, Alternativa Ciudadana, 25 de mayo, por lo que se propone al Pleno, primero, concertar un préstamo de legislatura con la entidad financiera BBVA, en las condiciones que se han estipulado por la misma, y segundo, facultar al señor alcalde, o a quien legalmente le sustituya, para la firma del mismo. En dicho expediente, quiero hacer constar que, además de la oferta que viene registrada por la entidad bancaria BBVA, al que se ha citado, existe el informe del interventor de fondo del 12 de noviembre, y al ser un asunto que se explicó que llevaba mayoría absoluta, existe un informe de secretaría consistente en la regulación de la mayoría absoluta, lo tienen ustedes también en el IPAP, solo es en cuanto al requisito que exige la ley de la mayoría absoluta. Se establece en el artículo, lo paso resumir, aunque lo tienen ustedes, se establece en el artículo 177.5 del texto refundido de la ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo de 2004, que para la adopción de este acuerdo requiere la mayoría cualificada prevista en el artículo 47.2 de la ley de base de recogimiento local. Segundo, dicho el procepto, el 47.2 fue modificado por la ley conocida de grandes ciudades, la ley 57.2003, con lo cual los supuestos de mayoría absoluta están en el día de la fecha recogidos en el artículo no 47.2, no 47.3, perdón, sino 47.2 de la ley de base. Por tanto, en el supuesto que nos ocupa el presente expediente, consta del presentivo informe de la intervención municipal de fecha 12 de noviembre del 2011, así como la oferta bursada por la entidad bancaria con la que se pretende concertar esta operación, que es el BBVA, en la que contan las condiciones que deben regir la misma, según escrito presentado en este ayuntamiento con registro de entrada 6.262.366, de 15 de noviembre del 2011. Por todo lo opuesto, lo que tiene que informar quien se inscribe, quien se inscribe, esto es sobre el requisito exclusivo de la mayoría absoluta, todo vez que el contenido del presente expediente ha sido un expediente tramitado en su integridad por la intervención municipal, al ser una de las funciones propias inherentes al cargo del mismo, siendo por tanto función ajena la Secretaría de mi cargo. Dicho esto, pues nada, por 13 votos a favor, como digo, que el Pleno lo concerte y con 11 abstenciones. votos a favor del punto quinto, acuerdo que proceda sobre consideración de préstamo de la legislatura, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Bien, pues se aprueba con el voto del Partido Popular, del Partido Socialista, el voto en contra de la alternativa y la abstención de la colección general. Pasamos entonces al punto sexto. Aprobación si procede de expediente número 3 de reconocimiento de crédito. También fue dictaminado en la Comisión de Hacienda 16 de noviembre, se dio cuenta del expediente de reconocimiento de crédito número 3-2011 por un importe total de 2.385.431,78 euros. Intervino el señor interventor explicando en dicha comisión informativa que una vez que debe pasar el reconocimiento por el Pleno y quiere hacer constar que según establece el 177.5 del texto refundido, establece que en estos supuestos se requiere mayoría absoluta, que el importe anual no supere el 5% de los recursos para operaciones corrientes, que la carga financiera de la entidad incluida la derivada de las operaciones proyectadas no supere el 25% de los expresados recursos y que las operaciones quedan canceladas con anterioridad a la renovación de la corporación y explica que la declaración de estos créditos como extraordinario y urgente debe ser declarado y constar en acta por exigencia legal y estas cuestiones son a determinar por la corporación. Tras estos reconocimientos, algunas de las facturas no serán abonadas por tener impuestos pendientes o embargo, en el supuesto caso de UBA-SER se ha indicado por la Consejalía que por asesoramiento de los letrados que llevan dichos litigios, las facturas no deban abonarse. Este expediente se trata de un reconocimiento por tanto de deuda extrajudicial. Intervino la Consejal de Coalición Canaria doña Teresa Lorenzo preguntando qué ocurriría en el supuesto de facturas que un proveedor que se pudiese inventar, es decir, facturas que faltase control del servicio prestado. ¿Estas facturas quedarían sin pagar? Entiende. Le responde el señor interventor que así es. Intervino la Consejal de Alternativa Ciudadana 25 de mayo doña Blanca Blanca quien nombra alguno de los proveedores del listado de deuda a reconocer y que no entiende cómo se puede decir que tales gastos sean declarados de urgente necesidad citando por ejemplo pagos que se reconocen a medios de comunicación tuneras producciones e inelcon. Esto no es digno en los tiempos que corren. Entiende que debe darse en caso de emergencia social no así. Tampoco entiende la Consejal cómo es posible que esas empresas viven si tienen tanta deuda sin pagar. Intervino el señor Consejal de Hacienda señor Montelongo quien quiere dejar claro que esto ha sido fruto de un magnífico trabajo del Departamento de Tesorería con don Antonio Cabrera Panasco al frente así como de su personal y de la intervención con el interventor don Carlos Sáez al frente y su personal. Hay que reconocerlo las facturas están debidamente firmadas. A doña Blanca decirle que efectivamente hay muchas empresas que apenas pueden mantenerse si se sigue sin abonar la deuda contraída por los servicios prestados. Interviene el señor Consejal del PIL don José Jesús González Docal quien se muestra contrario a este tema porque los tiempos son los que son y no son formas. El dinero se acaba esto va en contra de la ley de contratos crea agravios y todos los profesionales y proveedores tienen que tener las mismas oportunidades. Son muchos pero siempre son los mismos a los que se contratan. Esto resulta excesivo. Tras todas estas intervenciones en la aplicación del voto ponderado por 13 votos a favor correspondiente al Partido Popular y PSOE y 11 abstenciones del PIL Coalición y Alternativa Ciudadana se propone al Pleno que acuerde aprobar el expediente de reconocimiento de crédito número 3-2011 por un importe de 2.385.431.78 euros. Quisiera hacer una pregunta al interventor para fundamentar mi alegato si es posible que me responda. En la comisión pasada hablamos bueno, él comentó ante una pregunta que yo había hecho sobre la necesidad y la urgencia de todos estos gastos se remitió a un artículo de de la ley 7-1985 que dice que se consideran para poder financiar nuevos gastos que tienen que ser expresamente declarados necesarios y urgentes decía y está aquí recogido en el mi pregunta es ¿cómo han de ser declarados necesarios y urgentes mediante un acuerdo plenario mediante un dictamen algo hay algún sistema o algún medio para que se declaren necesarios y urgentes o simplemente cuando le viene una factura de medio de comunicación poner urgente y si es preceptivo pasar eso o sea pasar el recurso el camino de que sea necesario y urgente si me puede responder se lo agradecería señor interventor por favor la declaración de que los gastos sean necesarios y urgentes es evidente que esa es una apreciación que tiene que hacer la corporación como la ley exige mayoría absoluta legal de la corporación pues tendría que ser y así ha sido reconocida esa urgencia y esa necesidad por la mayoría absoluta legal de la corporación municipal no es un tema legal es un tema de oportunidad y eso por supuesto que corresponde a los representantes políticos o sea que puede ser una junta de gobierno no, no en este caso el pleno el pleno el pleno por mayoría absoluta legal es decir por la mitad más uno de los miembros que componen la corporación vale y en qué pleno se declaró esto necesario y urgente no el pleno si era necesario y urgente se está declarando intrínsecamente que las facturas que se presentan también son necesarias intrínsecamente tiene que ser declarado expresamente el pleno debe constar en el acto vale pero yo lo que me refiero es el gasto en sí la factura cuando viene una factura tendrá aquí dice que hay que declararlo que son necesarias que es urgente para admitirla como extrajudicial ¿dónde se reconoce que esa factura sea necesaria y urgente? este es el momento ahora se está declarando que las facturas de los medios de comunicación por ejemplo son necesarias y urgentes menos mal que votamos en contra gracias bueno ya con este conocimiento damos la triste felicitación al grupo de gobierno por este ejemplo nuevo de mala gestión partimos de la idea que aunque nuestro voto haya sido contrario todo el mundo tiene derecho a cobrar por el trabajo realizado entonces este voto no va a significar que como ya usted ya me dijo en el pleno pasado soy sajorina yo sé que usted va a decir que alternativa votó en contra de que los proveedores no cobren en el ayuntamiento ¿sabe? como ya lo conozco pues ya se lo aviso se lo digo antes que usted lo diga lo digo yo tienen derecho a cobrar el trabajo eso está por encima de cualquier duda lo que no hay derecho es a la gestión que está llevando este grupo de gobierno que al fin y al cabo lo heredaron sí lo heredaron de la pasada legislatura que también casualmente son los mismos son los mismos solo que ahora están juntos y antes primero estaba uno y luego con una moción de censura se puso lo otro pero ya total se reunieron los dos y estupendamente se acabaron las pantomimas de monseores de censura y demás bueno es llamativo y ya se lo dije así en la comisión informativa la cantidad de pagos a medios de comunicación que se han declarado urgentes y necesarios para esta corporación donde no hay un duro bueno un euro hoy en día para inversiones donde hay muchas facturas que realmente son para pagar proveedores de cosas necesarias se gaste la cantidad de dinero que se está gastando en medio de comunicación y es muy curioso y esto es una nota al margen que no solo son las famosas fotos de don cándido porque vamos esta cantidad de dinero no solo van a hacer eso también ayudaron a la campaña del PP que consiguió la mayoría absoluta en este ayuntamiento y que el PSOE y que el PSOE está también ayudando a pagarla cuando le dieron el rebecazo en las elecciones es curioso este juego como son las cosas yo no sé como don José Montelongo tiene estómago para apoyar esto no lo entiendo yo sé que hereda mucho también de la parte de atrás del partido socialista cuando gobernó pero lo que lo que no entiendo es como usted puede si me... ¿Puedo? Gracias no entiendo como tiene estómago para poder apoyar esto entiendo que se tape la cara don José que ah vale puede usted aguantar esto sabe es duro tiene que ser durísimo yo me imagino que tiene que ser durísimo ¿eh? eso me suena como a asústate blanca cállate y ten cuidado me parece arriesgadas de que si aquí no vamos a poder expresarnos con tranquilidad y le estoy diciendo lo que piensa esta representante yo nunca le he amenazado con que se está arriesgando lo que está diciendo son palabras feas perdón yo le he dicho que son arriesgadas no las estoy amenazando le digo cuanto menos que son arriesgadas ¿arriesgadas a qué? ¿a qué me estoy arriesgando? ya lo aclararé yo al final disculpe le pido disculpas por interrumpirla me gustaría que usted me dijera ¿a qué me estoy arriesgando? por si acaso tengo que tomar medidas está en el turno de su palabra le pido disculpas por interrumpirla no, no es que usted ha intervenido me ha dicho me ha dicho un comentario y yo entonces yo quiero saber a qué me arriesgo si sigo en esta línea simplemente me parece que es normal ¿no? ¿a qué me arriesgo don José? don Cándido me parece que ha hecho una alusión a mí en base a como estoy llevando yo mi exposición me ha dicho que me estoy arriesgando me gustaría saber ¿a qué? doña Blanca yo estoy seguro que don José Montelongo cuando usted finalice y en su intervención seguro que la claridad es que ahora ya no tengo libertad estoy un poco asustada mire yo le puedo decir una cosa no, no, no yo no estaría asustado en absoluto ¿usted no? a mí me dicen que me arriesgo puede ser un arriesgo de una decisión política una afirmación política arriesgada sí, no, pero es lo que se puede estar refiriendo no sé, yo no lo sé yo estoy seguro que él se lo va a explicar yo no lo sé no lo interprete usted por donde no es doña Blanca ah, no sé como aquí seguro que va a entender un poco de respeto cuando me dicen esas cosas yo digo a ver si ahora que me voy a salir por ahí con las esposas puestas o algo de eso no, no, no es que me parece yo por lo menos no lo he entendido así vale y creo que nadie de la Comisión lo ha entendido así sino parece que usted lo ha entendido así es por eso pero yo espero que él después ya como va a intervenir le va a explicar cuál es el riesgo político de hacer esas afirmaciones ¿político? claro eso es lo que yo interpreto ah, vale que no penal ni patrimonial ah, digo yo como aquí no se admiten esas cosas estoy libre de eso bueno cambiamos un poquito del tema pero la gestión sigue siendo malísima la económica ha sido malísima y ahora hasta la política me da un poco de repelud ¿qué quiere que le diga? yo no sé si ya pasar directamente a los compañeros de Coalición Canaria porque a los que me he dejado temblikeando en definitiva muy mala gestión nuevamente es triste penoso que la situación de crisis que tiene bueno ya no digo este ayuntamiento digo este municipio que es el que nos afecta a nosotros y se lo vuelvo a repetir no hay derecho que se gaste las cantidades de dinero que se están gastando en medios de comunicación sea para campaña sean para vender lo bonito que está quedando el primer árbol que se planta no sé dónde porque eso no creo que hay cosas más importantes si usted me habla a mí de necesidad de coger créditos para pagar obras urgentes por una catástrofe acaecida de necesidad social seríamos los primeros que estaríamos ahí pero para estas cosas no puede ser reconocemos el derecho a cobrar de todos los trabajos pero no reconocemos la gestión que está haciendo usted sino como mala pésima que va a seguir endeudando este ayuntamiento que son 4.700.000 euros es una cantidad bueno ya lo decía su compañero Fraga allá cuando él estaba en el congreso millón arriba millón abajo a mí me da igual ya es que ya hablamos de cantidades que se nos van o sea nosotros nos hablan fuera de los mil euros y como que estas cantidades se nos van está endeudando usted más este ayuntamiento ¿para qué discutimos los presupuestos si cada 2 por 3 nos vienen con deudas extrajudiciales? ¿para qué nos pasamos aquí horas, días discutiendo los presupuestos que se aprueban en este ayuntamiento si después vienen y aparecen cada año deudas extrajudiciales? ¿para qué? es mejor que un día reúnen todas las facturas en un cajón sacan la gaveta todos juntos y dicen mira esto es lo que hemos gastado chunchuca y perra se paga y ya está es que no, no puede ser en fin yo creo que nosotros nos queda otro derecho que el pataleo el decirles a ustedes a la cara arriesgándonos que ha hecho muy mala gestión tanto usted porque viene desde atrás como el PSOE que también viene desde atrás y ahora el PSOE apoyando esto o sea que ya completito todo nada más muchas gracias y espero la respuesta de don José a ver el riesgo que corro gracias este punto el de la deuda fuera de presupuesto extrajudicial por el consumidor extrajudicial normalmente suele ser uno de los temas recurrentes conjuntamente con el tema de los suelos de los concejales y también con el tema de los liberados y asesores en el ayuntamiento de Arrecife y cualquier otra institución suele ser bastante recurrente si me gustaría indicar en primer lugar antes de seguir hablando sobre sobre esta cuestión que el pleno yo creo que el pleno y las instituciones su alcalde su representante merecen un respeto un respeto por todos los concejales que representamos no solamente aquellas formaciones políticas a las cuales nosotros no hemos representado sino también a los ciudadanos digo por lo que pasó al principio de la de la sesión me parece que fue una cuestión de cortesía y sobre todo por el alcalde que representa a los ciudadanos y una institución tan importante como es el ayuntamiento de Arrecife espero que no sé que no se suela se suele producir más dicho cerrado ese paréntesis y si me gustaría seguir con lo que planteaba al principio de un tema repito recurrente además que se suele manifestar muchas veces las argumentaciones no solamente en este tema sino incluso en el último reconocimiento de deuda del pleno del día en la sesión extraordinaria y urgente celebrada el 28 de julio del 2008 justamente en el punto decima octavo cuando hay un expediente de reconocimiento de crédito las preguntas que hace una formación política y en este caso alternativas ciudadanas son parecidas a las que están planteando en este momento con lo cual y en ese momento hubo un reconocimiento de deuda cerca de 6 millones de euros en torno y en esta vez va a casi 3,2 millones de euros si es verdad que en ese momento alternativas ciudadanas no hace perdón en coerción canales no hace ninguna intervención que si es verdad que se abstiene congratulándose del ahorro neto en ese momento era positivo para la corporación igual que suceda en este momento con la ley de haciendas locales repito que alternativa ciudadanas plantea las mismas cuestiones que planteó en ese momento las plantea ahora por tanto los temas son recurrentes y los argumentos también son los mismos la necesidad es cierto que el artículo 5 el apartado 5 el artículo 177 de la ley de haciendas locales establece que los gastos los mismos que sean necesarios y urgentes y es cierto que en su momento como plantea la intervención en este momento donde se reconoce esta necesidad y esa urgencia de los gastos pero mire más urgente y más necesario desde el punto de vista político desde el punto de vista social es la urgencia la necesidad que tienen no solamente las empresas los proveedores para cobrar la deuda que sea la deuda sino también los trabajadores y recordar que los medios de comunicación el papel importante ¿verdad? que realiza en el Estado democrático y además que también tienen trabajadores y yo estoy casi seguro que también ellos desean de alguna manera pues que sus nominales le puedan ser de ese punto de vista mucho más gratificantes aquí lo único que estamos haciendo y si no se hace desde el punto de vista de reconocimiento extrajudicial nosotros lo único que vamos a intentar es obligar de alguna manera a que los proveedores y las pequeñas empresas sean capaces de acudir en sede judicial para resolver estos asuntos con lo cual al fin y al cabo el resultado va a ser el mismo pero mucho más gravoso para el Ayuntamiento recibe porque aparte de reconocer la deuda se va a tener que hacer uso de las costas procesales y al mismo tiempo de los intereses que ellos puedan provocar por tanto yo creo que la vía de reconocimiento extrajudicial está reconocida en la legislación no se incumple por parte de este Ayuntamiento ninguna de los preceptos legales están los informes técnicos técnico económico tanto el tesorero como del interventor que se ajusta a lo que en este momento se va a reconocer y por tanto no se cual de injusticia se podría cometer al reconocer a los pequeños proveedores esa situación también decir que a veces la oposición puede en su momento determinado hacer nada crítica con respecto al grupo de gobierno pero parece que está vedado el que el grupo de gobierno pueda hacer alguna crítica a la oposición porque yo creo que en este rifirrafe que se puede establecer entre la oposición y el grupo de gobierno está verdad que el grupo de gobierno también podamos hacer alguna observación de una objeción como ha hecho el teniente alcalde con respecto a algunas intervenciones que ha hecho la representante del terreno ciudadano el grupo socialista va a votar lógicamente a favor tanto de él como ya lo ha hecho en los puntos anteriores y en este punto también muchas gracias la coalición canaria motiva su voto su voto absteniéndose a estos puntos por lo siguiente vamos a ver nos hemos abstenido y no hemos votado en contra porque por supuesto estamos a favor de que los proveedores cobren ellos han prestado sus servicios justamente necesitan realizar su cobro eso por un lado estamos a favor por supuesto de que cobre los proveedores por eso no hemos votado en contra pero en este reconocimiento de deuda y en estos préstamos que se van a firmar también se está votando no solamente que se le pague a los proveedores que justamente han hecho su servicio sino que se reconozca unos gastos que no estaban presupuestados gastos extra presupuestarios por un lado tenemos un préstamo ICO que son fondos ICO que ha sacado el Estado en julio para pagar deuda a proveedores de corporaciones locales y efectivamente el ayuntamiento se ha acogido a ellos y con este préstamo ICO va a pagar esa deuda de proveedores pero también dentro de ese préstamo ICO que así lo recoge la ley se va a pagar o se va a financiar deuda extra presupuestaria además esta deuda extra presupuestaria que se va a pagar con el ICO son unos 826.000 euros y además se va a contratar otro préstamo para el resto de la deuda extra presupuestaria total valor de la deuda extra presupuestaria 3.200.000 euros nosotros estamos de acuerdo que se paga a proveedores insisto entendemos que es legal el reconocimiento de deuda extrajudicial extra presupuestaria porque así lo estipula la ley es legal pero a nosotros nos parece inmoral indecente yo me siento a nivel personal indignada yo soy nueva en la política y me he tomado la decisión de participar en política porque quiero cambiar las cosas no puedo aceptar que esto se venga haciendo legislatura tras legislatura y no les no les cueste nada aprobar esto por favor les pido que me presten atención si son tan amables no puedo aceptar que las cosas se hagan y no pase nada es decir ¿para qué están los presupuestos? ¿para qué se tienen técnicos? ¿para qué se presentan a las elecciones los políticos para ser responsables de un área? cuando se elabora un presupuesto se hace una planificación se hacen unos informes se hace una previsión para hacer una gestión eficaz de la administración pública si nos saltamos los presupuestos gastándonos 3 millones 212 mil euros son 500 millones de las antiguas pesetas fuera de presupuesto una de dos o esos presupuestos estaban muy mal hechos es decir mala gestión porque vaya se les ha ido el presupuesto en 3 millones de euros ¿vale? o estaban muy mal hechos esos presupuestos o se ha hecho aposta lógicamente no lo voy a meter en el presupuesto porque son gastos que no se justifican y los voy a meter en la gaveta la técnica de la gaveta a ver si se aprueba una ley que prohíba la técnica de la gaveta es decir me guasto lo que me da la gana no me extraña que los indignados se sientan indignados yo también me siento indignada con los políticos porque se gasta lo que les da la gana fuera de presupuesto lo guardan en la gaveta y cuando pasan las elecciones lo sacamos y venga como la ley me lo permite aprobarlo ya es presupuestario ya está reconocido el gasto pues perdonen que insista en que nos parece una desvergüenza este procedimiento está recogido en la ley solamente para casos necesarios y urgentes por supuesto que tiene que haberlo siempre siempre hay imprevisto siempre puede haber una emergencia social por supuesto como lo de Argana y se hizo un reconocimiento de deuda por supuesto hay reconocimientos de deuda que sí que son necesarios y urgentes este grupo de gobierno está aprobando 3 millones 212 mil euros en factura que consideran que son necesarios y urgentes que el señor cándido haya realizado este tipo de gastos posiblemente porque además hay muchas facturas de medios de comunicación posiblemente orientado a la campaña se podría hasta entender pero que el grupo socialista que cuando estuvo en la oposición lo criticó que defiende a sus votantes que son personas muy desfavorecidas que están sufriendo la sangría de la crisis que lo están pasando muy mal en este año 2010 donde se han realizado todos estos gastos que en ese año que toda esa gente que todos nosotros hemos estado sufriendo esto se hayan gastado 3 millones 212 mil euros en posiblemente en muchos gastos que no fueran necesarios y urgentes es indignante y que el partido socialista consienta esto con su voto de verdad a mí me decepciona me decepciona porque yo comparto muchos principios de ese partido y me decepciona que ustedes acepten esto o sea gobernar en el grupo de gobierno no significa aceptarlo todo no significa aceptarlo todo por supuesto hay que pagar a proveedores pero no me parece desde luego ético no me parece moral que el partido socialista que defiende a los más desfavorecidos que hemos pasado un año tremendo y lo estamos pasando mal todos los ciudadanos que apruebe estas prácticas que cuando menos cuando he dicho no son de una gestión eficaz y además pues son prácticas pues faltas de ética y parece ser pues que no les duele en la comisión de risitas no pasa nada tal incluso el señor cándido le respondió a la compañera de alternativa que todo depende del color con que se mire y yo hice manifestación en esa comisión que estos son números esto no es ningún color esto no es subjetivo esto no tiene ninguna apreciación depende del partido que se mire son números son números más cosas resulta que se han gastado 3 millones de 212 mil euros fuera de presupuesto pero es que el ayuntamiento no tenía ese dinero es que ese dinero se va a tener que financiar con un préstamo es decir lo vamos a pagar todos los ciudadanos de Recife con el sudor de nuestra frente de nuestros trabajos pagando los impuestos esos 3 millones 212 mil euros pero además con intereses hasta un 6% probablemente lleguemos o sea encima no tenemos el dinero nos lo gastamos y encima pagamos intereses por esos gastos yo hasta aquí puedo llegar por supuesto quiero decir que nos sorprende la urgencia de este pleno convocado escasamente con un día para estudiar toda esa factura nosotros estamos en la oposición para hacer control del gobierno por supuesto que vamos a estudiar todos esos gastos y vamos a ver esa necesidad y esa urgencia y les informaremos a la opinión pública a los ciudadanos en que se han gastado ese dinero voy a intentar responder o aclarar un par de afirmaciones que se han hecho en este salón de pleno por parte de algunos algunas concejales mire doña Blanca cuando yo le decía a usted lo arriesgado de sus palabras me refería efectivamente que es que en política hay una cosa que yo tengo clara por lo menos decir que no todo vale es decir y no todo se puede decir gratuitamente usted ha dicho y si no me corrige que bueno que hay facturas de medios de comunicación que han ido o que son para pagar campañas políticas o campañas sí, sí campañas políticas yo creo que eso fue lo que lo que dijo usted es decir que estas facturas vienen a pagar campañas políticas de partidos que estaban gobernando en la pasada legislatura yo no sé si usted tiene constancia de eso si fehacientemente usted sabe que esas facturas son facturas de pagos en la campaña política no sé alguna afirmación en ese sentido también hizo la concejal portavoz de coalición canaria por eso le decía yo cuanto menos me parece arriesgado el expediente de los de los créditos lo que traemos hoy aquí nos acompaña el interventor yo creo que al principio y en su intervención lo dijo claro llevan bastante tiempo trabajando en estas dos operaciones tanto desde el departamento de tesorería como desde el departamento de intervención cosa que les tengo que reconocer que han hecho un buen trabajo los expedientes están completos los informes están completos las facturas están a disposición de todos ustedes para que las puedan ver por lo tanto a mí no me puede parecer otra cosa cuanto menos arriesgado por eso le decía yo sus palabras afirmando que bueno que son facturas a los medios de pago a campañas políticas mis palabras iban por ahí haciendo un poco de de historia doña doña María Teresa le pido lo mismo que me pidió usted un poco de atención muchas gracias haciendo un poco de historia en el año 2007 un alcalde del partido socialista reconoció casi 7 millones de deuda de deuda extra presupuestaria de la alcaldesa que heredaba de la cual heredábamos el ayuntamiento de coalición canaria doña María Isabel Deni 7 millones de euros deuda extra presupuestaria María Isabel Deni porque ustedes la verdad que echan mano de la historia cuando les interesa y cuando no desde luego parecen que tienen memoria selectiva por eso le digo que desde luego que este reconocimiento venimos y lo hacemos hoy porque ya lo comenté hace un momento los expedientes están bien los informes están por lo tanto es legal es legal hacerlo y desde luego que las pequeñas y medianas empresas que han prestado los servicios al ayuntamiento tienen todo el derecho de pagar y este ayuntamiento que ha solicitado sus servicios y se les han prestado obviamente tiene la obligación la obligación de pagarlo porque todos todos somos conscientes de la situación económica que estamos viviendo y desde luego que lo que lo que lo que estamos haciendo con la solicitud de estas dos de estos dos créditos no es endeudar al ayuntamiento a largo plazo no mire estas deudas se cancelarán en esta legislatura no vamos a dejar endeudado el ayuntamiento más para futuras corporaciones me alegra también que usted diga que comparte que tiene con el partido socialista por cierta que comparte ciertos criterios me alegra que eso sea así y yo lo que le digo que el partido socialista sigue pensando lo mismo estando ahí o estando aquí obviamente esta deuda ha sido contraída por parte del ayuntamiento y mi obligación y la obligación del ayuntamiento es pagar pagar los servicios que las empresas han prestado a la institución ¿por qué traemos el crédito junto con el crédito ICO? porque bueno el crédito ICO es un crédito muy atractivo para la banca es un dinero del Estado por tanto la banca tiene la garantía de que ese dinero lo va a cobrar y por tanto los bancos son muy generosos pero todo el mundo sabe que los bancos no son generosos en esta época no son nada generosos en esta época tanto es así que para créditos e inversiones pues es difícil conseguir crédito ¿qué hemos hecho? hemos vinculado el crédito de ICO con el crédito que se va a producir de legislatura y nos hemos dirigido a todos los bancos diciendo señores nosotros queremos hacer un reconocimiento de deuda y por tanto queremos un crédito de legislatura entonces nosotros hemos vinculado esos créditos con el objetivo de conseguir una cantidad aproximada de 6 millones 5 millones 4 millones 700 y pico mil euros de la cual una parte va al ICO y otra parte también a crédito de legislatura como decía muy bien el teniente de alcalde estos dos créditos son créditos que no van a aumentar el endeudamiento futuro sino que son créditos de legislatura que en estos cuatro años lo vamos a devolver o sea que son créditos que se devuelven en estos cuatro años son 4 millones 758 mil 774 euros por tanto nos parecía lo más adecuado adelantar a los proveedores deudas que el ayuntamiento lógicamente tiene no son muchas pero tiene y reconocer deuda extra presupuestaria que se ha producido con anterioridad a esta fecha ha sido una afirmación doña doña María Teresa que yo decía en función del color con que se mire lo decía y lo dije en un sentido realmente constructivo de verdad no lo dije en un sentido destructivo creo que en función de la situación se puede estar de acuerdo con que haya 32 asesores en Fuerteventura y no 12 aquí por ejemplo o sea en función del color con que se mire pero mire no solamente estamos hablando de eso usted sabe cuánto reconoció el cabildo insular hace 6 meses deuda extra presupuestaria lo sabe sabe usted cuánto reconoció no lo sabe verdad sus compañeros de coalición canaria sus compañeros de coalición canaria reconocieron una cantidad de dinero de deuda extra presupuestaria pero sabe usted cuánto reconoció su alcalde de Teguise de coalición canaria sabe usted cuánto reconoció no lo sabe no lo sabe dígame lo de todos los ayuntamientos usted no se preocupa doña María Teresa yo no le interrumpí usted no sabe cuánto cuánto fue lo que reconoció don Oswaldo Betancor en Teguise no no estoy interviniendo yo se los cuento si quiere 2 millones de euros 2 millones de euros te dice 2 millones de euros que por no no pues ya lo sabe no porque es que yo estoy seguro estoy seguro que doña María Teresa no considera indecente no considera inmoral no considera poco ético que su compañero Oswaldo Betancor en Teguise pida 2 millones de euros de crédito este presupuestario como también considero que doña María Teresa no considera indecente no considera inmoral y no considera poco ético que don don Pedro Sánchez haga una solicitud de un crédito extra presupuestario también en el Cabildo estoy seguro que no la ley nos lo permite se lo permite a don Oswaldo Betancor se lo permite a don Pedro Sánchez y se lo permite al grupo Partido Popular y Partido Socialista aquí en Arrecife ¿por qué? porque se han hecho una serie de servicios se han hecho están ahí están los correspondientes informes y le voy a decir una cosa estoy también seguro doña María Teresa que usted no considera indecente inmoral y ético que el anterior grupo de gobierno formado por don Enrique Pérez Parrilla reconociera 6 millones de euros de deuda extra presupuestaria estoy seguro que no entonces no me diga usted que cuando lo reconoce el Partido Popular y lo que reconoce el Partido Socialista es indecente y cuando lo reconocen ustedes es decente y no es indecente y es bastante ético por tanto por eso decía yo que es importante tener en cuenta el color con que se mira y el lugar desde donde se miran las cosas esto va a suponer un beneficio importante en una época en que las 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 empresas les cuesta acudir al crédito es muy difícil que las empresas acudan al crédito también es difícil para los ayuntamientos esos 2 millones no han podido acudir no han podido acudir al crédito no lo han hecho todavía porque no han podido acudir pero sin embargo si es cierto que con el crédito aprovechando el crédito podemos tener inyectar 4 millones 700 mil euros que va a venir muy bien a 212 empresas de Lanzarote va a venir muy bien va a venir muy bien les digo una cosa efectivamente tenemos un reconocimiento de 3 millones 220 mil pero es la mitad de lo que dejó Coalición Canaria es la mitad no son 5 millones es la mitad de lo que dejó Coalición Canaria y es menos que lo que reconoce Teguice en función de su presupuesto o sea Teguice hubiese reconocido si hubiese tenido un presupuesto como el nuestro que es prácticamente el doble pues hubiese reconocido 4 millones y pico o sea que las cosas son como son y hay que situarlas en su sitio y por ese motivo por ese motivo digo que es importante tener en cuenta que las cosas en función del lugar de las circunstancias se miran de un color o se miran de otro y hay muchos tonos de grises hay muchos tonos de grises doña María Teresa estoy seguro que sí porque no va a ser blanco Coalición Canaria y negro el PP los tonos estarán ahí bien por tanto me queda solo afirmar una cosa y es que el crédito ICO será con el banco Bilbao quiero que tome nota la señora Secretaría porque es un acuerdo que había que tomar y que lo vamos a armar el crédito va a ser con el banco de Bilbao porque tiene que ser el pleno quien establezca con qué entidad financiera hay que tramitarlo los créditos ICO como ustedes saben se tramitan a través de diferentes instituciones bancarias mire da la impresión que de estos 4.700.000 euros da la impresión que todos son medios de comunicación da la impresión que aquí vamos a hacer una reclamación de crédito para pagar campaña no sé probablemente quienes acusen de eso sean quienes utilicen los dineros públicos para pagar campaña probablemente porque yo no me atrevería yo no me atrevería no 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 coalición canaria también me acusa de eso don Orlando coalición canaria también me acusa de eso no 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 doña Blanca hizo una reflexión que yo respeto muchísimo pero es evidente que quien hizo una acusación muy velada fue coalición canaria y por eso hay que decirles que bien que muy bien que son 47.000 euros lo que vamos a reconocer de medios de comunicación que también lo necesitan que también son empresas y que también tienen trabajadores que hay que pagar por tanto no me parece que de 4 millones y pico de euros 47.000 euros sean el problema estamos hablando de un 1% por tanto no me parece que sea el gran problema si me dicen hombre fin es que resulta que el 10% de medio bueno lo podemos estudiar lo podemos ver estamos hablando de prácticamente un 1% yo creo que yo creo que ya más o menos está dicho hemos intervenido todos todos hemos expuesto bien 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 pero no les he llamado a ustedes he hecho alusión a Pedro Ságinet he hecho alusión a don Oswaldo Betancor pero no les he hecho alusión he hecho alusión a mi a mi bien vamos a ver para no para que no me sigan acusando de lo que ustedes me acusan yo vamos a establecer un tono un tono de réplica estoy seguro que habrá explicaciones para que no no es indecente lo que teguise no es inmoral y no es ético ni lo que teguise 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 ni tampoco para los que como usted acaba de comentar utilizamos las campañas institucionales para hacer nuestras campañas bien doña Blanca muy bien tiene usted la palabra doña Blanca gracias no la va a utilizar el compañero Domingo muchas gracias bien Domingo buenos días yo primero justificar que las campañas alternativas las pagamos con el ventorrillo y con el dinero en nuestro bolsillo no traemos nunca para justificar el gasto de estos presupuestarios a través de medios de comunicación nosotros si seguimos manteniendo que aquí se están pagando la propaganda de la imagen el partido gobernante está pagándose su imagen a través del dinero público porque muchas fotos están saliendo antes de la campaña y por lo tanto ahora nos traen la factura aquí hay algo que me resulta vergonzoso e indecente ya que se repitió tanto la palabra se habla de que aquí se viene a pagar no sé a quién no, no, no aquí no se viene a pagar a nadie aquí lo que se viene es a solicitar un préstamo porque ustedes han sido incapaces de administrar bien aquí lo que realmente hoy se trae es reconocer que cada concejal de los que están ahí enfrente o los que estuvieron anteriormente en el grupo de gobierno y parte del PSOE y parte del Partido Popular han gastado lo que les ha dado la gana aquí se viene hoy a endeudar al Ayuntamiento de Recife para pagar lo que el grupo de gobierno tanto socialista como el Partido Popular han gastado en lo que les ha dado la gana porque es un dinero que no está en presupuesto por lo tanto es una cosa que a alguien se le ocurre un día va, gasta y ahora lo traen para venir aquí a reconocerlo cuando hablaban de si el cabildo reconoce no sé cuánto vamos a ver es que en el cabildo también gobiernan los mismos han gobernado siempre los mismos el Partido Popular por un lado el Partido Socialista por lo otro por lo tanto siempre, siempre siguen siendo los mismos yo creo que aquí lo que hoy se trae es una muestra de su incapacidad para gobernar y de administrar los dineros públicos porque en la rueda de prensa que dieron es la primera vez que yo veo que alguien festeja sus deudas es que es tremendo es decir solo le faltó ya voladores para festejar es decir nos alegremos todos todos los vecinos de Recife nos tenemos que alegrar porque ahora debemos 4.700.000 euros más coño que bien que faltó voladores igual como era a media mañana por los voladores no se iban a notar pero es de vergüenza que alguien celebre semejante fracaso porque aquí es que se han especializado tanto en hacer fotos en vender su imagen que a veces no caen en que es lo que están vendiendo ayer estaban vendiendo su fracaso el fracaso del partido popular y el fracaso del partido socialista eso es lo que ayer vendieron por lo tanto yo le digo a los vecinos de Recife que lo de ayer no fue una fiesta lo de ayer fue un duelo un duelo porque ahora los vecinos de Recife son más pobres son más pobres en 4.700.000 euros y si eso se alegra el partido popular y el partido socialista yo les felicito pero seguramente los vecinos de Recife ninguna alegría van a tener por lo tanto volver a recordar que ayer se estaba festejando un fracaso gracias don Domingo ah y si me dejan un momentito con respecto a lo que antes le estaban comentando a la compañera Blanca de si se sintió un poco amenazada yo me hacía gracia y digo no te preocupes que seguramente no va a ser más allá de 150 euros como la multa que nos metieron anteriormente así que si por 150 euros nosotros vamos a seguir diciendo lo que creamos conveniente dentro de las normas legales lo vamos a seguir manteniendo y ustedes pueden meternos las multas que ustedes creen conveniente porque curiosamente a los únicos que acá le han puesto ese tipo de multa es alternativa ciudadana hoy en día está a Recife lleno de propaganda en todas las calles y eso es ilegal por lo tanto yo aquí ahora le pediría al alcalde que habría un expediente a todos esos carteles que hay en la calle igual que se los puso alternativa ciudadana pero 150 euros nada más lo que dije lo sigo diciendo igual me siento indignada me sigue pareciendo inmoral me sigue pareciendo indecente y yo me debo a este ayuntamiento me he presentado por este ayuntamiento para intentar cambiar las cosas aportar mi granito de arena y no tengo que fijarme como lo hacen los demás en los demás ayuntamientos me tengo que centrar en este que es al que yo me debo es mi responsabilidad al señor Montelongo le tengo que decir que me dijo nos dijo que su obligación era aprobar esta deuda extra presupuestaria que es su obligación yo permítame que le haga un matiz yo creo que su obligación debería ser averiguar si esos gastos fueron necesarios y urgentes y los que no lo fueran pues hablar con su otro partido del grupo de gobierno y tratar de cambiar las cosas para que eso no vuelva a suceder esa es su obligación aportar a ese equipo de gobierno su criterio su valía su moral su ética y lo que no es necesario ni urgente que no vuelva a suceder eso es lo que yo creo que usted debería hacer se me quedó antes una cosa muy breve el ayuntamiento se ha endeudado ha añadido deuda a la que ya tenía porque la que tenía con proveedores ya la tenía la que estaba reconocida hemos añadido tres millones más esto lo ha financiado un banco gracias a Dios menos mal que el banco nos ha dado el préstamo pero hay algo que preocupa es verdad que se va a devolver en la legislatura porque así se establece la ley pero aquí no se ha hablado de la tesorería es decir ¿cómo se va a pagar ese préstamo? este ayuntamiento sufre de tesorería recuerden que tenía 10 millones y medio negativo de tesorería es decir que entre los fondos que había en los bancos las obligaciones de cobro pendiente y obligaciones de pago les faltaron 10 millones a final de año este ayuntamiento durante todo este año y así lo dicen los informes de tesorería tiene unas dificultades tremendas para hacer frente a sus pagos no estoy hablando de presupuesto ingresos y gastos no estoy hablando de contabilidad estoy hablando de dinero de cobros y pagos ¿cuál va a ser la cuota? le pregunto al señor concejal responsable de este área que debe saberlo porque es una responsabilidad muy grande la que está firmando está firmando un préstamo de casi 4 millones de euros 4 millones 770 mil ¿cuál va a ser la cuota? y si la va a poder pagar este ayuntamiento o va a dejar de pagar nóminas o va a dejar de pagar a los nuevos proveedores porque es muy fácil decir venga me endeudo pago todo y ya está lo meto en un saco pero eso hay que pagarlo cada mes y esta cuota será elevadísima a ver cómo lo van a pagar eso es otra cosa que me había quedado y al señor Cándido decirle me reitero en lo mismo sigo igual de indignada no desvíe la atención con un préstamo o con otras administraciones le pedimos por responsabilidad que gobierne este ayuntamiento de forma eficaz por favor de forma eficaz que gestione esta administración que administre los recursos que además son escasos y los pagamos que no son suyos los pagamos todos los ciudadanos son nuestros recursos que los administren bien por alusiones también voy a contestarle a la concejala de coalición canaria en varios temas primero y empezando por el final desde luego que este concejal de hacienda no piensa que el banco nos va a regalar el dinero y que no lo vamos a tener que devolver efectivamente si esto se hace y lo estamos haciendo hoy y lo estamos decidiendo decir no el concejal de hacienda el grupo de gobierno es porque realmente el ayuntamiento tiene los mecanismos para devolver el dinero aquí está el señor interventor que lo podrá ratificar como les dije antes y en mi intervención todo está con sus correspondientes informes es decir ustedes pueden y lo tienen y así lo pueden contrastar por lo tanto el ayuntamiento tiene capacidad y va a tener capacidad para devolver el crédito antes de que termine esta legislatura usted habla que como concejal de hacienda me corresponde o no me corresponde o decidir o fiscalizar si si era más urgente o menos urgente estos gastos mire yo lo que sí le puedo decir es que se ha contrastado que esos gastos se han hecho por lo tanto la obligación está comprometida y el ayuntamiento tiene que pagarlo no sé si usted en estos últimos meses en estos últimos plenos que hemos tenido recuerdo en el mes de junio julio perdón si no me equivoco donde este ayuntamiento donde este grupo de gobierno aprobó un plan de medidas de reequilibrio económico precisamente encaminado a que este tipo de deuda estará presupuestaria para el próximo ejercicio no se dé por lo tanto desde la concejalía de hacienda sí que se están haciendo los deberes sí que se están haciendo lo que tenemos lo que tenemos que hacer por lo tanto yo entiendo que usted diga que aquí en este ayuntamiento está usted indignada cabreada pero que cuando le hablemos del cabildo le hablemos de teguice pues el cabreo el indignamiento sea menor pero vamos a ser también serios es decir esto este tipo de reconocimiento se ha hecho lo ha hecho su partido incluso lo ha hecho el partido socialista con deuda como le decía antes de casi 7 millones de euros de una alcaldesa de coalición canaria y esto es así yo no lo estoy justificando obviamente esto está aquí las obligaciones están comprometidas por lo tanto el ayuntamiento tiene la obligación y el deber de pagarle a los proveedores que están esperando precisamente a cobrar para terminar este año de la mejor manera posible por lo tanto le digo que sí que desde la consejería de Hacienda el grupo de gobierno está haciendo sus deberes para que esto el próximo año no vuelva a pasar para eso hemos aprobado un plan de medidas de reequilibrio económico que está ahí y ustedes lo saben y bueno les animo a seguir fiscalizando y luego a seguir haciendo las aportaciones que crean conveniente para que la economía del ayuntamiento pues mejore entre todos no solamente entre los 13 concejales del grupo de gobierno sino entre los 25 concejales de la corporación muchas gracias en cuanto a la tesorería lógicamente si nosotros pedimos créditos y pagamos deuda el remanente de tesorería mejora usted lo sabe usted lo sabe usted lo sabe que no tendríamos ese remanente de tesorería si pudiésemos haber pedido créditos en su día para las inversiones usted sabe que no habría remanente de tesorería negativo lo sabe claro el problema es que si no lo supiera usted es un técnico y lo sabe remanente de tesorería es porque se han hecho inversiones con fondos propios y las vamos a seguir haciendo porque Arrecife lo necesita y porque todo lo que sea actividad económica genera empleo y fruto de ello desde cuando nosotros hemos entrado hasta ahora ha habido una disminución de parados de mil parados en Arrecife y yo de eso estoy satisfecho aunque usted me diga que me he gastado 47 mil euros en medios de comunicación y que y que inmoral indecente ineficaz que estoy seguro que eso lo ha hecho también don Oswaldo y no es inmoral no es indecente y no es ineficaz y cuando el cabildo de Fuerteventura gobernado por coalición canaria pone 34 asesores pues mira no es moral no es indecente y no es eficaz pero si lo hacemos nosotros sí esa es la diferencia por eso digo que es importante que se tengan en cuenta que es muy importante en función del color con que se mide doña Marta Teresa porque no es lo mismo lo que hace el cabildo cuando lo hace Arrecife está mal y cuando lo hace Arrecife está bien o cuando lo hace Teguice está bien y cuando lo hace Arrecife está mal el Arrecife mal no 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 es así no es justo yo no yo no la veo a usted diciéndole en una rueda de prensa que don Oswaldo Betancor que es de su partido es un ineficaz es un indecente y es un inmoral no lo estoy viendo como tampoco estoy viendo a usted en la rueda de prensa pidiendo el voto a los ciudadanos para las próximas elecciones decirle que don Pedro Sainé es un indecente es un inmoral y es un ineficaz porque ha hecho un crédito extra presupuestario yo estoy seguro que no estoy seguro es que no lo veo yo no la veo a usted con eso por tanto vamos a cerrar bien yo sé que no les gusta a ustedes a ustedes a ustedes no les gusta reconocer lo evidente a ustedes no les gusta reconocer lo evidente por tanto es conveniente es conveniente que ustedes tengan la suficiente capacidad para para respetar cuando se está en esta institución y cuando se está en otra ustedes mismos hacen lo contrario y está bien hombre yo lamento yo lamento ponérselos de manifiesto pero es que es que a veces ustedes parece que que lo hacen todo en todos sitios así no se preocupe no no los vídeos electorales no los he no los he filmado aquí no 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 aquí no he filmado ningún vídeo le pego la palabra señor alcalde no he filmado no porque es indecente porque es indecente en un despacho de una institución nombrar filmar un vídeo me parece indecente políticamente eso sí me pasa a mí indecente políticamente es vacunarse en este ayuntamiento bien perdón le garantizo le garantizo doña Ángeles eso no me pasa le garantizo doña Ángeles que no tengo gripe no me ha dado la gripe gracias a esa vacuna previa a las épocas de gripe vamos entonces a proceder a la votación bien votos con el matiz de que el banco de que tiene que ser con el banco divulgado el señor interventor sí sí el último falta aquí votar el último sí bien votos a favor del punto perdón que como eran varios del quinto el punto sexto aprobación si procede de expediente número 3 de reconocimiento de crédito votos a favor votos en contra abstenciones bien queda un último punto se aprueba con los votos del partido popular partido socialista abstención de coalición canaria y voto en contra de alternativa y vamos al último punto que es una cuestión que creo que se ha hablado con todos los grupos me parece que es aprobación si procede de los nombramientos de los miembros del consejo escolar municipal en alguna intervención bien pues entonces votamos votos a favor bien pues por unanimidad se levanta la sesión pues por avocado continuación la sesión también sub выступん puesto muy bien y todo así que